El primer grito de Sebastián, arriba el golpe de cabeza defensivo, despeja en el peligro, la hacen bien, la baja de frente, Tenechea quedó para el medio de evolución, quedó para Favani, lo tiene, ¡Favani! ¡Gol! 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 Recibió un rechazo malo, una pelota filtrada cortita, le quedó el número siete, se la picó suavemente a Giordano, no le pegues, 믿ó a Giordano, dijo Matías vencido. Y apareció Fabali, el de Grecia, bailando Sorbal griego para incluirle al fondo del arco, Instituto uno a los 19, Bravo un cero y la primera llegada en serio. Atento, concentrado, vivo, sacó ventaja de su posición, perfectamente habilitado, sangre fría, no dudó, la picó, la definió muy bien, encuentra el gol Instituto, una de las esperanzas futbolísticas.